Se ha muerto en la reina amor, sola no quiso vivir, sola no quiso vivir, no siéntate en mi oreja. Ya Dardo compró su lápiz para poder descansar, es que su alma andariega ya estaba cansada de andar, hay tristeza, cuesta abajo, hay vacío, cuesta arriba, el ocaso le transmite su pena a la serramina. Ese gajito y cendrón, ella me dio al partido, ella me dio al partido, no sientas pena ni llores más. Ella me dio al partido, no sientas pena ni llores más. Adiós, yo ya me voy, para el año volveré, para el año volveré, no sientas pena ni llores más. No sientas pena ni llores más. Adiós, yo ya me dure al partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!